Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre el comandante Borolas, esto después de la detención de Luis Cárdenas Palomino y del superpolicía Genardo García Luna, que yace encarcelado en Estados Unidos. Me refiero a Felipe Calderón, que inició una guerra sangrienta, selectiva y corrupta contra el narco, que aunado a los sexenios de Fox y Peña Nieto, suman 18 años de deterioro de la inseguridad, que hoy todavía seguimos pagando con muertes. Por eso hay que tener memoria, hay que tener memoria del FOBAPROA, de las devaluaciones, de Ayotzinapa, de la guardería ABC y del grave deterioro económico de México en los últimos años. Por ello hay que enjuiciar a los expresidentes, por ello no solo hay que ponerle motes ni señalarlos con el dedo, hay que enjuiciarlos y de ser posible que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Muchas gracias.